Hola gente de fitness, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Karina Bozzo Fitness, tu personal trainer. Hoy tengo un video muy especial para trabajar espalda, hombros y el famoso salero tríceps. Primer ejercicio, remo con barra. Vamos a llevar nuestro palito de escoba o barra a la altura del ombligo, codos que no se despegan y vamos a mantener contraídas las escápulas para trabajar bien nuestra espalda. Vuelos posteriores, vamos a usar para ello nuestras nincuernas o botellitas de agua. Mantenemos la postura recta, la columna con nuestras cervicales. Miro hacia abajo para evitar tensar nuestro cuello. Patada de burro para tríceps, vamos a pegar nuestros codos al torso mirada hacia abajo y vamos a estirar y flexionar nuestros brazos. Evitamos que los codos se despeguen para trabajar bien el tríceps. Ahora vamos a hacer otro ejercicio pero usando una silla y las mancuernas. Pres con mancuernas para hombros. Trato de llevar manos hacia arriba de mi cabeza, se juntan ambas mancuernas, pecho bien abierto y controlo al bajar como al subir. Recordá que este es un trabajo para hombros exclusivos, así que lleva toda tu tensión hacia arriba. Y por último vamos a sumarle vuelos frontales a celos seguidos del presco mancuerno. Recordá elongar al final de cada serie para evitar cualquier molestia y mantener nuestros músculos bien activos para la segunda serie. Para elongar espalda, recordá flexionar rodillas, tomar aire bien profundo y al estirarlas, exhalá. Vas a sentir cómo se estiran bien los músculos de tu espalda y de tus hombros. Vamos a usar un poco más de peso. Mirá, viste las bolsas de las compras que tenemos en casa. Bueno, vamos a llenarlas adentro de libros. Si no tenés libros, de ropa, lo que tengas que cause peso, otras botellas con agua también. Y vamos a usar dos bolsas similares de compras para sumar cosa a nuestro remo ahora que ya sabemos usar la técnica. Vamos a poner las bolsas a los costados de nuestro remo o nuestro palo de escoba. Asegúralas con alguna cinta para que no se muevan y recordá que el ancho de los brazos es justamente los codos que estén rozando constantemente nuestro torso. Mirá hacia el frente y remo hacia el ombligo. Para los vuelos posteriores, vamos a sostener con nuestras mancuernas hacia arriba durante tres segundos. Sostengo un, dos, tres, bajo. Y otra vez, un, dos, tres, bajo. Siempre apretando el abdomen, nuestro ombligo y centro medio bien fuerte. En el presco mancuernas vamos a subir y a bajar en tres segundos para lograr otra dificultad. Si te cuesta, seguí simplemente con el primer nivel subiendo y bajando hombros. Vamos, un, dos, tres, cuatro. Subo, siempre manteniendo las mancuernas por arriba de nuestra cabeza y espalda bien apoyada en el respaldo de la silla. Subo, siempre manteniendo las mancuernas por arriba de la silla. Y fíjate, vamos a agregar ahí. Al finalizar de cada serie vamos a agregar abdominales en recortas y fuerza en la zona media y tanto el torso como las piernas se separan y se vuelven a juntar. Mirá. Vamos, fuerza en esos abdominales, junto, rodillas con el pecho. No hace falta que estires por completo las piernas y vamos con ese trabajo cardio para fortalecer los abdominales y ponernos a prueba con el corazón. Vamos, una más. Ahora sí, vamos a hacer la última variante, más difícil. Si ya la tenés clara, vamos con esta sin parar y agregamos el último cardio de abdominales en recortas. Vamos. Ahora sí, ya que eso es avanzado, vamos a subir entre 3, 4 y 5 segundos con nuestra barra. Aprieto, sostengo 3 segundos atrás, apretando bien esas escápulas y bajo totalmente. Vamos. 1, 2, 3, 4, sostengo 3 segundos y bajo. Dale, que podés. Eso. Muy bien. Recordá que si te es difícil, simplemente volvé al primer ejercicio. Y le vamos a agregar 5 repeticiones seguiditas como están en el video y vamos a volver a hacer en 3, 2, 1, aprieto y vuelvo a bajar. Y vamos en 4, 3, 2, 1, aprieto atrás. Si te es fácil, hacelo en 5, 4, 3, 2, 1 y última seguidita. Dale, dale. Eso es. Muy bien. Último esfuerzo. Muy bien. Dale, seguilo. Ahí. Muy bien. Vamos que es el final de la última serie. Apreta bien esos homóplatos, que se sienta la espalda trabajada y continúa con el segundo ejercicio para hombros sin descansar. Vamos a sostener los vuelos posteriores en 3 segundos, 5 segundos. Aguantarlos. Mantén abdomen bien fuerte y hacemos 5 seguiditos. Eso. Para que se sienta ese hombro bien trabajado y volvés a sostener arriba entre 3 y 5 segundos. Dale que podés. Último esfuerzo. Dale. Y ahora sí, sosténelo y seguilo en 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. No pares. Seguí con el pres como en cuerna. Hacelo de pie y si no, sentado. Dale. Baja en 4, 3, 2, 1. Y subo. Dale. Seguilo en 4, 3, 2, 1. Subo. Muy bien. Y seguilo en 4, 3, 2, 1. era. Y seguilo. ¿Quéμέano? Seguí con vuelos frontales, muy bien Puedes hacer uno y uno si están que queman esos hombros Si no tenés una variante más Quédate arriba con ambos y volví a bajar Muy bien Si te parece fácil te propongo Sostener arriba lo más que puedas Las botellitas, eso es Y volví a bajar, dale Aguantás 5 segundos Excelente, y volví a bajar, dale Quédate arriba, aguantalos y volví a bajar Ahora sí, al fallo, vamos 10 más Hasta que no puedan más esos hombros Aguantalos Combinalos como quieras, como hice yo Muy bien Ese es un buen trabajo para hombros Que ya no podés mover Pero esto no termina acá Vamos con esos abdominales Vamos, te animás a hacer 20, te animás a hacer 15 Dale, dale velocidad, dinamismo Y al fallo Vamos, muy bien Que terminamos nuestra tercera serie Excelente, con todo Con todo duro, duro, duro Muy bien chicos Excelente Te sugiero como siempre Elongar al final de cada serie Para estos ejercicios Puedes hacer entre 3 y 4 series Con un minuto de descanso A disfrutarlo chicos Muy bien Gente, espero que les haya gustado esta rutina nueva que les mando por YouTube Si necesitan una asesoría personalizada Si necesitan una asesoría personalizada Totalmente personalizada Y así empezar con una planificación totalmente personalizada Y vean sus propios cambios Chicos, muchas gracias por estar del otro lado Por seguir haciendo las rutinas Y ponerle mucha garra En esta época que necesitamos estar moviéndonos Aunque sea desde casa Besos a todos Y los espero en el próximo capítulo ¡Gracias!